Muy bien, volvemos a tu pantalla, como habíamos convenido, está con nosotros el doctor Sergio Lelo Sánchez. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Jefe de Fiscales del Movimiento Público de la Acusación, del Movimiento, del Ministerio Público de la Acusación. La política me metió a calzo del movimiento, pero el Ministerio, que empieza a funcionar casi desde cero. Me decías que, claro, está creado de antes, pero arrancó en el 2016. Sí, a partir de una reforma legislativa profunda que incluyó, además de la creación del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, los tribunales de casación y algunas competencias asignadas a jueces y fiscales especiales, vía legislativa, llámese penal económico, delito contra la administración pública, violencia de género y la cuestión ambiental. Digamos, todo un esquema nuevo de reorganización institucional que, lógicamente, lleva su tiempo a implementar y estamos en pleno trabajo de implementación, porque esto, a pesar de que transcurrieron casi cinco años, hace falta reajustes institucionales importantes, porque, en rigor de verdad, una buena implementación del sistema acusatorio requería la ley del Ministerio Público de la Acusación. Y además, como decíamos, una suerte de cambio cultural en una estructura tan consolidada y, no sé si conservadora, como la justicia, ¿no? Nada menos. Desde luego que el principal reparo en el desarrollo institucional del Ministerio Público y de todos los actores del sistema penal está dado por las prácticas y por una cultura. Una cultura que hay que modificar, una cultura que tiene que ver con asumir que, obviamente, no puede haber un sistema acusatorio efectivo y que rinda sus frutos como el proceso más adecuado a la Constitución Nacional, si no se asume la existencia de la autonomía del Ministerio Público. Básicamente, a partir de la vigencia del artículo 20 del actual código vigente, se separan las funciones de los jueces respecto a las funciones de los fiscales. Y cada uno, en su rol, al igual que la defensa pública, que la defensa pública es necesaria en el esquema de funcionamiento institucional con un modelo procesal acusatorio, debe ser fortalecida, se deben dar recursos para que exista lo que se denomina igualdad de armas ante el juez, y el juez permanezca fuera del conflicto. Afuera. ¿Se empoderó al fiscal? Es un sistema acusatorio, el Ministerio Público de la Acusación, pero hace falta empoderar a la defensa pública también, para que haya un equilibrio y para que haya recursos para desarrollar los respectivos planes institucionales. Creo que estamos en eso. Y a lo largo de estos cuatro años se puede decir que, bueno, empezó a funcionar y se está logrando. Empezó a funcionar y uno de los problemas, lo que costó bastante, fue hacer un diseño normativo vinculado a la autonomía, es decir, gestionar los recursos. En un sistema acusatorio que no debemos olvidar, uno de los insumos más importantes y las referencias a tener en cuenta es el tiempo. Y el tiempo siempre es escaso y la gente necesita respuestas tempestivas. Alrededor de esa idea se procura que desde la cultura forense se llegue al juicio, porque en el juicio es donde está la verdad respecto a la postura del Ministerio Público o respecto a la postura de la defensa. Y lo que vino pasando hasta que comenzó a funcionar el Ministerio Público es que seguía gestionándose o tramitándose las causas en un esquema mixto. Se reemplazó el juez de instrucción por el agente fiscal, pero las prácticas siguieron siendo las mismas. Entonces, este universo normativo que hubo que diseñar y estos cursos de acción que había que generar para modificar las prácticas es lo que nos insumió muchísimo tiempo y nos sigue insumiendo tiempo. Y el tiempo no lo tenemos nosotros. El tiempo hay que responderle a la ciudadanía con una justicia eficaz y con celeridad. Ese es el problema. Que además la ciudadanía es claro que exige cada vez más, ¿no? Así tiene que ser. Cada vez más intolerante, incluso y con razón. Lógicamente nosotros tenemos un rol como funcionarios públicos y tenemos que responder a las interpelaciones de la ciudadanía, que son los usuarios del sistema. Eso en cuanto a la autonomía que tiene el Ministerio y la otra autonomía, Sergio, que también se cuestiona mucho, o te cuestionan mucho. Dicen mucha gente, sobre todo desde la política viene el cuestionamiento. Responden al gobernador. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué objetividad, qué celeridad en algunas cosas? Si siguen la línea que marca el Poder Ejecutivo. ¿Tanto es así? No, en absoluto. Digamos, hubo una decisión política que modificó a la institución. Se fue el comienzo. Hasta ahí. Y ahora, en adelante, las decisiones que se toman en el Ministerio Público tienen que ver con una gestión institucional destinada a prestar un mejor servicio con algunos parámetros vinculados a la transparencia, a la descentralización, a la eficacia, a poner en vigencia la oralidad. Y después, cada causa, bueno, cada fiscal verá qué hace con cada causa, porque no es que el fiscal general se encarga de todas las causas. Yo tengo un rol institucional y hay 14, 15 fiscales, si Dios quiere, ahora va a haber más, que se encargan de lidiar con el material probatorio que reúnen en una causa y podrán postular un juicio oral y público o no. O podrán optar por una resolución alternativa de conflicto o podrán discontinuar la acción basada en otros criterios de oportunidad. Es decir, eso no se maneja. Cada fiscal, que son fiscales en su gran mayoría, que estaban designados antes de que ellos asuman en el cargo, han tenido que cambiar sus prácticas, porque hay que poner en vigencia el modelo acusatorio. Pero cada uno es responsable de la gestión de sus causas. Acá no hay un único responsable. Yo soy responsable de la gestión institucional y de ordenar, y que este organismo funcione con eficacia y celeridad y brinde respuestas a la gente. Básicamente, el rol más importante es representar los intereses de la comunidad en la persecución penal de delitos y proteger a la víctima. Ese es el rol, y eso es en lo que consiste mi trabajo, que es viabilizar esta misión que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Luego, cada fiscal es responsable, y hay un esquema de control interno, precisamente basado en que hay autonomía funcional en el Ministerio Público, y cada fiscal deberá responder por sus actos, al igual que cualquier funcionario del Ministerio Público. Es un régimen disciplinario interno, y bueno, es el funcionamiento de cualquier organismo estatal. Claro, sí. Sin embargo, insisto en esto, la sociedad apunta a la poca agilidad de las causas. Obviamente aparecen los que dicen, no, están protegiendo a uno o a otro. Yo recordaba hace, creo que dos programas, en la legislatura hace poco, diputados de la oposición en Jujuy cargaron duramente contra el Ministerio Público de la Acusación por el tema de la violencia de género. Incluso hay hasta, no sé si un pedido de informe de juicio político, contra la persona del jefe de los fiscales, Sergio Lelo Sánchez, que venga a explicar, y denuncia penal. ¿Cómo se entiende? Bueno, precisamente es en la legislatura donde se generan los debates políticos. Y esto no deja de ser un debate político, pero desde luego que acá no hubo protección a nadie. Se trabajó de acuerdo a la prueba. Los fiscales que fueron a hacer sus aportes en relación a la ley de emergencia en cuestiones de violencia de género lo explicaron con suficiente solvencia. Todas las causas que ellos en forma puntual señalaron como causas que podían generar suspicacia están todas remitidas a juicio de exfuncionarios del actual gobierno. Alrededor de cinco o seis causas fueron remitidas a juicio. Es decir, se logró un estado convictivo de sospecha para que eso se discuta en un debate oral y público. Para decir, acá no hubo protección de nadie. De hecho, creo que son cuatro o cinco funcionarios de la actual gestión y fueron remitidos a juicio por esa temática. Entonces no hay protección. La verdad que, le reitero, cada uno en ese ámbito es dueño de cuestionar y de interpelar el funcionamiento del Ministerio Público. Pero acá no hay nada que indique que se esté protegiendo a nadie. De hecho, todos los años fui a rendir cuenta, y esto es muy importante, en los informes de gestión. Y esa era la oportunidad donde podrían cuestionar algún déficit en la gestión institucional. Y nunca recibí ningún tipo de cuestionamiento. Salvo estas cuestiones puntuales que están en manos de los agentes fiscales, los fiscales de investigación, pero no preparan. Yo me encargo de la gestión del organismo. No estoy atrás de las causas. Obviamente hay causas que generan un impacto y una conmoción pública de las que hay que ocuparse. Pero estamos en eso, precisamente, y no hay nada que indique que esto vaya a cambiar. Precisamente yo soy alguien que se responsabiliza de sus actos y que rinde cuenta. Como rendí cuenta en la legislatura, desde que inicié mi gestión, en este último año lamentablemente no pude concurrir en forma personal, pero se puso en las redes el informe de gestión. Y se recibe, la Fiscalía General es una Fiscalía de Puertas Abiertas. Cualquier tipo de cuestionamiento y denuncia es recibida y todo el mundo es atendido. Va a decir que esas son meras conjeturas que no tienen sustento alguno. Y si hay un juicio político, bueno, decidirá la legislatura. Hay que hacer al respecto. Yo sé cuáles son mis actos y sé lo que tengo que hacer. Y hubo uno, que no puedo dejar de preguntar, que fue razonante en su momento, no sé en qué estado hasta ahora, el choque entre los dos ministerios. Hubo una denuncia muy dura de la titular del Ministerio Público, la defensa, justamente por demora de justicia, por falta de justicia, en un caso de abuso de menores incluso. Entonces se planteó, acá hay un choque dentro del poder. Y hasta podía ser un choque político para el Estado mismo. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, yo discrepo en cuanto a que hay un choque. Hay una denuncia puntual. Está bien, me refiero, claro, que se llamó la atención, Sergio. Sí, llama la atención. Claro, el Ministerio Público, la defensa, la titular, acusa al Ministerio Público de la acusación. ¿Esto no le podían hablar, conversarlo o legalmente avanzarlo? Bueno, se hizo una denuncia sobre una cuestión puntual contra una persona puntual y esa persona fue remitida a juicio. Es decir, el trabajo de la investigación penal preparatoria se hizo como corresponde en tiempo y forma, incluso fue antes de la pandemia, con las limitaciones relacionadas al tema pandemia. Se avanzó en la causa y fue remitida a juicio hace un par de meses ya y se hizo el trabajo como correspondía. De ahí eso, digamos, la existencia de la denuncia generó que luego se hicieran otras denuncias en mi contra, pero carecen de sustento porque, le reitero, más allá de lo que se dice y se denuncia, están los hechos. Ya lo dijo en su momento Fayt, la opinión es libre, los hechos son sagrados y los hechos están. Esa persona está en juicio. Habrá que esperar que el Poder Judicial le fije fecha y se aplique la ley como corresponde. Claro, ya pasó a otro plano. Lógico. Está en manos del Ministerio Público instalar el trámite, que es lo que se hace en general en todas las causas. Pero está cumplida el trabajo del Ministerio Público. Por lo tanto, eso es un hecho. No es una conjetura ni una denuncia. Está bien. Porque a veces duele o le molesta mucho a la gente que en estos casos de delitos privados, casos concretos, violaciones, abusos, cuando intervienen menores sobre todo, que los acusados permanezcan siempre en libertad. No, está bien. Depende del delito que se trate. En el caso que usted menciona, se trata de un abuso sexual simple. Es un delito que no genera la necesidad de actuar con una persona detenida. Luego hay otros delitos, otros ataques contra la integridad sexual que tienen una pena más alta. Y también están aquellos que están atravesados por la violencia de género manifiesta, donde se debe actuar con una persona detenida. Esto se trata de un hecho que se investigó y el fiscal consideró que no era necesario. Y así se hacen todos los casos, por igual. No hay ningún caso con esa tipificación en donde se actúe con persona detenida. Vale decir que eso también es una conjetura y una falacia. Claro. Está bueno aclararlo. Desde luego. Sí, sí, y decirlo porque además hay una sensibilidad especial en la gente en este momento, volviendo al tema este de los femicidios que hablábamos, que parece que la situación no se puede controlar, ¿no? Que claro, no es culpa de la justicia, ni siquiera de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, habrá que encontrar un mecanismo. Bueno, estamos trabajando en ello a través de este Comité de Acción Interinstitucional. ¿Está funcionando bien? Está funcionando porque el interés o lo novedoso de este comité es poder actuar en forma coordinada y en tiempo real, lo cual es muy importante con agencias tan disímiles como la que interviene en el desarrollo humano, el Consejo Provincial de la Mujer, las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, porque si bien no es una competencia específica del Ministerio Público la prevención de la seguridad, sí es importante que desde un principio se tome conocimiento y poder coordinar los cursos de acción tendientes a esclarecer la eventualidad de algún ilícito. Fíjese que en este tiempo hubo un trabajo intenso en la búsqueda de personas y que finalmente fue coordinándose y se fue acelerando el tiempo en que se terminó encontrando a la gente. Hubo sí un periodo muy violento donde se suscitaron estos femicidios que fue realmente lamentable y que en definitiva si uno ve la fecha en que desapareció la persona y la data del deceso coinciden en todos los casos. Por lo tanto, poco había para hacer relación a la búsqueda. Claro, se trabaja sobre el hecho consumado. Claro, nosotros en el Ministerio Público iniciamos investigaciones de ilícito, consumado. Lo que se puede aportar en este comité tiene que ver con coordinar de mejor manera el trabajo con el resto de las agencias. Y todo esto tiene que ver un poco con la situación general que se vive, ¿no? Y que seguramente se va a agravar, la gente está desconectada de la realidad, irascible, la violencia aparece por naturaleza, lo perciben desde la justicia. Sí, hay un problema vinculado con la incertidumbre que suscita esta pandemia y la falta de un horizonte. Claro, a ver cómo se termina, cómo se interactúa con lo semejante, el riesgo de contagiarse. Es decir, sumado a una situación de inestabilidad emocional, de la incertidumbre de todo el contexto que nos tocó atravesar. Así todo, desde el Ministerio Público nunca se dejó de trabajar. Algo realmente importante, que lo trabajamos con el gremio, fue el hecho de la prevención. Se trabajó profundamente en la prevención, tan es así que los empleados no iban a trabajar, solo trabajaban los funcionarios con las medidas y los protocolos adecuados. Recién ahora están comenzando a volver en horarios escalonados, y a la tarde ya no se trabajaba para evitar la mayor circulación de personas. Pero nunca hubo un contagio generado desde las instalaciones del Ministerio Público. Se trabajó muy bien, al igual que con el Poder Judicial, con el doctor Genefe. Al principio era toda una situación que nos tomaba de sorpresa ir trabajando y ajustando los mecanismos para que funcionen las instituciones más allá de esta eventualidad. Complicado. Sergio, ¿cómo tomaron esta situación nueva de Milagro Sala? Bueno, el caso Milagro Sala es particular porque tiene una gran cantidad de causas en trámite. Hay que señalar eso. Como todas estas causas siguieron cada uno su curso y sus incidencias, cada una fue terminándose, por ejemplo, lo que se denomina el caso Pío de Villero, que fue un enjuiciamiento, creo que fue histórico en la provincia de Jujuy. Es la primera vez que se investiga y se enjuicia el funcionamiento de una asociación ilícita. Creo no equivocarme si es que es uno de los pocos casos. Y eso generó enorme responsabilidad por parte de los fiscales y de los jueces actuantes que actuaron a la altura de las circunstancias. Debo reconocer que, dentro de todo, el juicio se hizo rápido, se respondió a todo, se garantizó el derecho de defensa y el debido proceso de los involucrados. Una causa con una multitud de personas involucradas, con varios querellantes. Es decir, es difícil gestionar un juicio de esa naturaleza y el Poder Judicial lo pudo hacer y estuvo a la altura. Ahora, luego tiene otras causas que tienen distinto estado de trámite. Hay otra causa donde está siendo investigada por fraude en la administración pública, que está en libertad, a lo que voy. Claro, en algunos casos, claro. Y pasa esto de la mega causa, que se hizo lugar a un cese de prisión preventiva, que es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque cada uno lleva su curso. Cada causa es un mundo que va por su camino, con todas las incidencias. Hay tres causas que están con condena, ratificadas por el Superior Tribunal, con tres recursos extraordinarios interpuestos por la defensa, que fueron denegados y ahora están en trámite de queja. En la Corte. Con recursos de ellos en la Corte. Bueno, al lado de eso tenemos a mega causa, donde se hizo lugar a un cese de prisión preventiva, por la complejidad y extensión de la causa también, llevó a que se fuera dilatando en el tiempo, tratándose además de una investigación jurisdiccional. No hay que perder de vista que quien estuvo a cargo siempre de la investigación de las causas fueron los jueces. El fiscal en su rol de tal, el que encarna la persecución penal pública, pero es una de las anomalías del Código actualmente vigente que haya una investigación jurisdiccional, cuando hay otro artículo que dice que las funciones del juez y del fiscal tienen que estar tajantemente separadas, el fiscal no puede desarrollar funciones jurisdiccionales y los jueces no pueden incluirse en las investigaciones. Sin embargo, este esquema está vigente. Eso llevó a que la mega causa tenga muchísimas incidencias y un volumen inmenso de documentación que analizar, porque no nos olvidemos que se está investigando. Un tramo o una secuencia de esa asociación ilícita que ya fue juzgada. El criterio que se utilizó para planificar en forma estratégica la gestión y investigación de esta pluralidad de causas que tenía Milagro Sala fue que en lo que se denomina Pies Villero era un programa de mejoramiento habitacional, mejor vivir dos. Y esto era un programa de construcción de vivienda que se llamó sociocomunitario. En los dos ámbitos funcionó, según la hipótesis de los fiscales, esta asociación ilícita. Por tanto, los tiempos fueron diferentes. Las necesidades de resolver y lo engorroso de la causa, de la denominada mega causa, no se equipara al volumen de documentación y análisis que tuvieron que hacer. De hecho, se llevó a juicio y se terminó con una condena. Entonces, que haya cesado la prisión preventiva, lo que corresponde conforme a derecho, y es lo que se hace en esta provincia. ¿Se apelará a esa decisión? ¿De la soltura? No. Por parte de la fiscalía, no. No, no. No, porque es lo que corresponde. ¿Directamente esperarán el juicio? Sí, hay que... Yo creo que antes de fin de año vamos a estar en condiciones de... Ah, ah. De ver... El fiscal va a estar en condiciones de merituar si hay elementos para enviarle a juicio o no, y a quiénes. Claro, porque deben ser muchísimos los que están ahí. Sí, hay muchas personas. Alrededor de 20 personas, si mal no recuerdo. Y además hay gente de Buenos Aires, ¿no? Estaba López, el famoso López. Germán Nivelo. Nivelo. Sí, lo que... De la subsecretaría de... De viviendas. Exactamente. Y bueno, se está analizando que... Cómo resolver esta teoría del caso para enviarla a juicio. Hay elementos para enviarla a juicio. Hay que establecer ahora el grado de intervención de los sospechosos. Claro. Qué complicado momento y complicado el trabajo, ¿no? Sí, ahora está a cargo del doctor Diego Funes, que... Sí, el fiscal. Estamos trabajando, como con todos los fiscales. Claro. La mediación que se hizo estos días, se estaban trabajando, ¿no? Acordando reuniones, ¿sirve ser útil? Sí, sí. Yo creo que la mediación es una alternativa muy importante para aquellos delitos que no superan cierto monto de pena. Y es lo más importante, es una herramienta de pacificación en estos tiempos. Y hace falta, porque hay un... Del universo de causas que se gestiona en el Ministerio Público, siempre hay un gran remanente que queda en el olvido, porque siempre se trabaja sobre emergencias. Claro. Sobre personas detenidas, digamos, sincerando el funcionamiento del sistema, solo se ocupa de las personas detenidas cuando todo el mundo tiene conflictos que resolver y que por ahí son delitos de pena menor. Y eso es la materia sobre la que trabaja la mediación y la resolución alternativa de conflictos. También hay casos en donde merece la pena ocuparse de aplicar criterios de justicia restaurativa cuando son delitos que no son muy graves y permite restablecer el diálogo entre el agresor y el agredido y poder gestionarlo por una vía no tradicional que es la aplicación del poder punitivo. Bajar la litigiosidad, además. Bajar la litigiosidad y dar respuesta en tiempo. Como dije, el tiempo es un insumo fundamental para demostrar que el organismo funciona, porque de nada sirve gestionar una multitud de causas y no darle respuesta a nadie. Acá hay que dar respuesta en tiempo y forma a quien demanda, que es el ciudadano. Muchas gracias, Sergio, por este tiempo. No, por favor, gracias por la oportunidad. Me quedo con la claridad de que el Ministerio Público de la Acusación está dispuesto a responder en el lugar que sea, a poner la cara por donde sea y por lo que haya que hacerlo. Y en la parte ya específica, bueno, a lo mejor este caso de negra causa llega antes de fin de año a juicio. Estamos a 30, 60 días. Sí, es la idea. Veremos si llegamos. Creo que sí. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Nos regalamos los chocolates de la cueva para todos nuestros invitados. Termina con un buen sabor la noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, de nuevo. Muy amable. Vamos al corte y volvemos a cerrar el pulso de la semana. Gracias.